La alcaldesa Denise Robles desmiente sobre supuesto trámite para la revocatoria de mandato, que se publicó en un medio de comunicación nacional. Quiero aclarar que la noticia difundida por Diario El Universo en su edición del día lunes 8 de enero de 2018, sección actualidad, está totalmente alejada de la verdad, pues no corresponde al pronunciamiento de los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral, quienes en fallo de mayoría resuelven rechazar la apelación impuesta por la señora Cintia Carrión Centanaro. En consecuencia, queda en firme y ejecutoriado el fallo del Consejo Nacional Electoral que rechaza la solicitud de mandado en contra de la colonista Denise Robles, en este caso en representación de la Alcaldía de Milagro. Con estos antecedentes y en virtud de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, a la presente fecha no existe ningún expediente en trámite relativo a solicitar la revocatoria del mandato como representante de la Alcaldía de Milagro. Las consideraciones expuestas, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral Administrativo de Justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve, primero, negar el recurso ordinario de apelación interpuesto por la señora Cintia Carrión Centanaro en contra de las resoluciones PLE CNE 7.1.12.2017 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral el 1 de diciembre del año 2017. Segundo, ejecutoriada la presente sentencia, se dispone a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral proceda al desglose de la documentación solicitada por el abogado Fausto Olín Ochoa, Secretario General del Consejo Nacional Electoral. Conforme solicita el oficio número CNESG 2017-006-38 del 14 de diciembre del 2017. Tercero, notifíquese el contenido de la presente sentencia 3.1 a la señora Cintia Carrión Centanaro y a su abogada patrocinadora a través del correo electrónico de la señora y la casilla Contencioso Electoral número 15. 3.2 a la señora Denise Priscila Robles Andrade, alcaldesa del Cantón Milagro, a través del correo electrónico del municipio de Milagro. 3.3 a la licenciada Nubia Villasiz Carreño, presidenta del Consejo Nacional Electoral y en forma prevista en el inciso segundo del artículo 247 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, así como en la casilla Contencioso Electoral número 003. Robles no tomará acciones legales, pero pedirá al medio escrito el mismo espacio, ya que tiene derecho a la réplica, dijo la alcaldesa de Milagro. Un informe de Karina Sarabia, Telemilagro, Noticiero La Verdad.